El Padre del Hijo El Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Mis hermanos y hermanas Disponemos a celebrar esta Eucaristía Pidiéndole a Dios Que nos perdone todos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra Y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que el Señor Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros nos enriqueces con toda clase de bendiciones concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vivió reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Daniel En aquel tiempo la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte Entonces Susana dando fuertes voces exclamó Dios eterno que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí El Señor escuchó su voz Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel de pie en medio de ellos le respondió Israelitas ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a una muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano Daniel les dijo entonces Separen a los acusadores lejos en uno del otro y yo los voy a interrogar Una vez separados Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo Viejo en años y en crímenes Ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absorbías a los culpables contra el mandamiento del Señor No matarás al que es justo e inocente Ahora bien Si es cierto que los viste dime debajo de qué árbol estaban juntos Él respondió Debajo de una acacia Daniel le dijo Muy bien Tu mentira te va a costar la vida Pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad Daniel les dijo que se lo llevaran Mandó traer al otro y le dijo Raza de Canaán y no de Judá La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas por miedo se entregaban a ustedes Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes Ahora dime ¿Bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó Debajo de una encina Replicó Daniel También a ti tu mentira te costará la vida El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad Así acabará con ustedes Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él Se alzaron contra los dos viejos a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo Para cumplir con la ley de Moisés los mataron y aquel día se salvó una vida inocente Palabra de Dios Te alabamos Señor Nada temo Señor porque tú estás conmigo Nada temo Señor porque tú estás conmigo El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas Nada temo Señor porque tú estás conmigo Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto Así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Nada temo Señor porque tú estás conmigo Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes Nada temo Señor porque tú estás conmigo Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término Nada temo Señor porque tú estás conmigo Honor y gloria a ti Señor Jesús No quiero la muerte del pecador sino que se arrepienta y viva dice el Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos el Señor está con ustedes con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés manda en la ley a prender a esas mujeres a pedrear a esas mujeres ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerla para ponerle una trampa y poder acusarlo pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo pero como insistían en su pregunta se incorporó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo al oír aquellas palabras los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él entonces Jesús se enderezó y le preguntó mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó nadie Señor y Jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y ya no vuelvas a pecar palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Quién? ¿Quién lo diría que ya estamos al final de la cuaresma la doble cuaresma bueno primero al final de la cuaresma ya casi empezamos por la semana grande la la semana santa para entrar a la pascua y y nos hemos ido preparando hoy la iglesia nos presenta esta historia de dos mujeres sorprendidas en adulterio una un adulterio falso inventado y el otro un adulterio verdadero en los dos casos entre jueces injustos y son defendidas por el juicio misericordioso de Dios el único que juzga según el corazón y no según las apariencias hoy también escuchamos la conocida historia de Susana la cual es acusada falsa e injustamente de adulterio y por tanto condenada a muerte según la ley de Moisés ante esta falsa acusación Susana tiene dos opciones una ser fiel a Dios y a la ley y la otra salvar su vida ella elige la primera poniendo toda su confianza en Dios que le hará justicia la confianza en Dios es lo que verdaderamente nos ayuda a ser fieles a su voluntad ¿cuántas veces nosotros mismos nos encontramos en situaciones muy difíciles en pruebas muy duras en las que parece que Dios no nos responde incluso caemos en la desesperación y en el desánimo de que Dios no está con nosotros sin embargo la lectura de hoy nos alienta a ver que en los momentos más difíciles es cuando tenemos que confiar más en Dios me llama la atención que cuando ya estaba todo perdido Susana clama a Dios dice la lectura que cuando cuando ya habían condenado a Susana a muerte ella oró gritando y Dios escuchó yo los invito a que tengamos la plena seguridad de que Dios siempre llega a tiempo es posible que se nos presente en ocasiones en las que tengamos que elegir entre ser fieles a Dios o ser fieles al mundo para salvar nuestra propia reputación nuestra propia figura por eso como sabemos que somos débiles y necesitamos estar arraigados en la oración meditar en la palabra de Dios acudir a la Eucaristía al sacramento de la reconciliación para que a la hora de la prueba de estas tentaciones difíciles nos podamos mantener firmes siendo fieles a Dios porque cuantas veces esas tentaciones decimos sabes que soy débil somos débiles porque no estamos cercanos a Dios nos hemos olvidado por eso las tentaciones nos ganan si Dios está con nosotros quien estará contra nosotros confiemos en el Señor aún en las grandes pruebas especialmente en esos tiempos que estamos viviendo estas grandes pruebas de quedarnos encerrados en la casa en la obediencia a las autoridades para no desparramar este virus para no contagiarnos porque tenemos que confiar en Dios porque aunque caminemos por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo decíamos en el salmo responsorial confiemos ahorita parece que vamos en cañadas oscuras pero confiemos en el Señor San Juan en el Evangelio que escuchamos hoy nos presenta dos actitudes contrapuestas contrarias una a la otra una la de los escribas y fariseos que se convierten en jueces condenadores de esta mujer y la otra en la actitud de Cristo que no condena sino todo lo contrario perdona y salva a la mujer muchas veces nuestra actitud es la de los fariseos con gran facilidad nos convertimos en jueces de los demás de los que iban en tu casa de los que trabajan contigo de tus maestros de los padres de todos todos nos convertimos tenemos una habilidad impresionante para torcer las cosas y creernos justos nos quedamos en una buena posición cuando en realidad no lo somos cambiamos las historias Cristo hoy nos llama a atrevernos a sumergirnos en lo más profundo de nuestro corazón y darnos cuenta de que no estamos exentos de pecado de que no somos mejores hombres que los que tenemos a un lado que que veamos que nuestro corazón también está enfermo y necesita ser curado creo que que más de alguna vez hemos juzgado sin misericordia y más de alguna vez nuestros juicios han estado equivocados busquemos a Dios yo tampoco te condeno ojalá que esas palabras queden grabadas en lo más profundo de nuestro corazón para que así experimentemos e intentemos la gran misericordia de Dios que esto sea para hoy nuestro propósito para con nuestros hermanos con los que vivimos que esta cuaresma que ya estamos muy avanzados que ya nos falta una semana en preparación para la semana grande no sea una 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 cuaresma más que disfrutamos o que vivimos o que estamos esperando sino que esta cuaresma la vida nos conceda la gracia para que sea definitiva en nuestro proceso de conversión y hagamos un cambio de vida y nos entreguemos a Dios con los que Todos juntos hagamos la oración por todos los que están en necesidad, especialmente en ese tiempo de pandemia en la cual todos necesitamos de todos. El Señor nos ha prometido escuchar nuestras oraciones de todos los que somos fieles en la fe. Nos levantamos nuestros corazones y levantamos nuestras intenciones a Él. Por la iglesia, para que el Señor nos dé fuerza y nos sostenga en las palabras proféticas del Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por todos los que están en la autoridad, para que el Espíritu Santo les dé discernimiento en sus corazones para conocer su deseo, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por todas las personas que están separadas por enfermedad, por edad, para que la gracia de Dios y su presencia entre ellos les traiga todo consuelo y paz, roguemos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, para que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros y nos conforme siempre a su corazón y a la mente de Cristo, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por todos los que han fallecido, para que el Señor, y todos los que han fallecido en la luz de Cristo y de la fe, para que el Señor nos reciba en la eterna gloria encontrada en el cielo, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Por todas sus necesidades personales en lo más profundo de su corazón. Y pedimos hoy, especialmente por todas las almas benditas del purgatorio, oremos al Señor. Escúchanos Señor, te rogamos. Padre misericordioso, escucha esas oraciones que te traemos en una sola voz, y que concedas todo lo que más nos conviene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, y hoy te presentamos y será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Dios del universo. Bendito seas Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, y hoy te presentamos y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos Señor, a quienes nos disponemos de celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una voz diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos de estar en el cielo, la tierra de tu gloria, os sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena de Teomón y Calis, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el calis de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el calis de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanos, damos un saludo, un signo de paz. Amén. 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 Más profundo de su corazón. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Con tu bendición corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre todos ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz, hemos celebrado la Eucaristía del Señor. Demos gracias a Dios.